¡Suscríbete al canal! Las imágenes de que no se siente nada bien, tal vez se siente, tal vez se siente, puede ser algo, te puede sentir algo avergonzada y me gustaría que vengas, Yuri, vete un momento, ven, ven, ven porque llorar, ven un momento, llorar no tiene nada de malo, cuando las personas lloran es porque tienen algo en su corazón, quiero que me digas, ¿qué es lo que te está haciendo llorar en este momento? Quiero que me cuentes, ¿qué te duele? Tal vez los momentos que he pasado en esta semana han sido muy incómodos para mí, especialmente para mi familia y que... ¿Qué sucede esto hoy? No sé, quizás... Al frente de todos los ecuatorianos no me hacen quedar como la verdadera Yuri Bet, entonces siento que hay algo injusto que ha pasado en este momento, siento que definitivamente es así, no sé, que me disculpe la producción, pero no le echo la culpa tal vez a la máquina, pero es algo que siento dentro de mí que veo que no está bien. O sea, me doy cuenta lo afectada que estás, pero te quiero decir una cosa, las espadas más hermosas se forjan a base de golpes, ¿sí? Hay muy pocos herreros y, por favor, la próxima vez que yo sienta que alguien se burla o algo de lo que está pasando, por favor, me voy a enojar mucho. Les voy a pedir, por favor, mucho respeto. Y te quiero pedir, por favor, que te tranquilices, que te sientas un poco mejor, porque todo el mundo ha pasado por momentos incómodos. Lo importante es que sepas respirar, sacar pecho y sentirte orgullosa de lo que eres, de quién eres realmente, ¿sí? Así que no te preocupes, no te preocupes, trata de reponerte y trata de darte cuenta que los resultados que pueda dar una máquina, los resultados que puedan pensar o lo que puedan pensar tus compañeros, no es lo que tienes en tu corazón. Lo más importante es lo que tienes en tu corazón, ¿ok? Así que no te preocupes que las cosas van a mejorar poco a poco. Y la verdad es tuya, tú tienes tu propia verdad, cada uno tiene su propia verdad. Por eso tengo la conciencia limpia, y con eso solamente Dios sabe la verdadera realidad. Está bien, puedes regresar a tu puesto. Ahora Naranja, por favor, denle un abrazo a sus compañeras, todos, todos. Muy bien, señores, tenemos ahora a Brad Murgaitio a punto de someterse al polígrafo. Vamos a ver si es cierto.